Aquí todos los días tienen su propio sabor. Unos revueltos, otros salados, algunos picantes. Desde tempranito tienes una nueva oportunidad para demostrar quién eres, de qué estás hecho, cuál es tu verdadero sello. Con tu forma tan auténtica para decir, ¡Buenos días! Cuando decides ponerte en los zapatos del otro para entender su mundo. Lo rico que es descubrir que, la verdad, tus gustos no son tan raros. ¡Échale más, que sepa! Y si tu esfuerzo lleva a tu toque especial, al final todo valdrá la pena. Enfrentarte a dejar el cascarón para iniciar tu propio camino. Y cuando menos lo esperas, descubres dónde nace tu esencia. Que todas tus historias son parte de tu receta, de tu verdadero sello. Huevo San Juan, nuestro sello, la frescura de todos tus días.